En las luchas, en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas, en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas, en las pruebas En las luchas, en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias de ti, tu santo de Dios Aleluya Aleluya Si tuvieras ver Si tuvieras ver Paciencia hermano, yo te voy a ayudar Si tuvieras ver Si tuvieras ver Paciencia hermano, Señor te voy a ayudar Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia hermano, el Señor te voy a ayudar Él es el Espíritu Santo Ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame En tu nombre hay poder 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 ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Sí, sí 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 es poder de Dios! La mano de Dios ¡Sí, sí es poder de Dios! 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 Alaba yo alaba forth en mi vida Levanta tu mano. Alaba tu dios alaba tu dios ¡Suscríbete!